Parece que el cielo se quedó sin estrellas Porque llegaste tú Tan rápido que casi me estrellas Baby, tú no eres una más de las demás Me dejaste con ganas de darte más Hoy no pienso perder la oportunidad Paso por ti, pero después no te voy a dejar Baby, dile a tu madre que si te ves conmigo andamos a rolar Prendiendo un feeling si estoy un poco de guay Escuchándote gocard y también de guay Baby, dile a tu madre que si te ves conmigo andamos a rolar Prendiendo un feeling si estoy un poco de guay Escuchándote gocard y también de guay Mami, tú me tienes loco, crazy Mal de la cabeza, lazy Que chimba peliculeo, cozy Muy fan de tu culo, nasty Mami, peguémosle al peluche Antes que te duches Y no lo dejemos pa' luego Que importa que nos escuchen Y que en contra luchen Por ti meto mis manos al fuego Cielo, me sabes a caramelo Con tan solo un besito Me noquea como canelo Me gusta todo de ti Hasta como te coge el pelo Sufren de toda tu pose Preferible la del suelo Cielo, me sabes a caramelo Con tan solo un besito Me noquea como canelo Me gusta todo de ti Hasta como te coge el pelo Soy fan de toda tu pose Preferible la del suelo Baby, dile a tu mami Que si te ves conmigo Andamos real live Prendiendo un feeling Si estoy un poco de wine Escuchándote gocal Y también de igual Baby, dile a tu mami Que si te ves conmigo Andamos real live Prendiendo un feeling Si estoy un poco de wine Escuchándote gocal Y también de igual Ay, ay Parece que el cielo Se quedó sin estrellas Porque llegaste tú Tan rápido Que casi me estrellas Baby, tú no eres una más De las demás Me dejaste con ganas De darte más Hoy no pienso Perder la oportunidad Paso por ti Pero después no te voy a dejar Baby, dile a tu mami Que si te ves conmigo Andamos real live Prendiendo un feeling Si estoy un poco de wine Escuchándote gocal Y también de igual Ay, ay Baby, dile a tu mami Que si te ves conmigo Andamos real live Prendiendo un feeling Si estoy un poco de wine Escuchándote gocal Y también de igual Ay, ay Que si te ves conmigo Y también de igual Que si te ves conmigo Y también de igual